Bueno, pasamos pues al primer punto. Punto número uno, aprobación del acta de la sesión anterior del 24 de enero de 2019. La Junta de Montavoces se ha acabado de reunir a las 8 de la tarde en el despacho de alcaldía al tiempo de examinar el arte y propone su aprobación como una corrección en la página de E, que no hace encargar nada a la ciudad de la asuncia, que no hará la corrección de cámara. ¿Se aprueba? No se dice oye casi. Bueno, se aprueba el acto porque no tiene más que una corrección, pero la gente no ha en el caso de la importancia. Lo ha aprobado en Montavoces en los casos. Punto 2. Punto 2. Punto 2. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía del 18 de febrero de 2019, la número 86, la número 1 de febrero de 2019, la número 282. Vale. Como es costumbre, se ha recatido por anterioridad a los votadores de los grupos políticos el índice de las resoluciones que acaba de quitar el señor. ¿Alguna paración o una intervención? No. 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 No, 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 no la, pero lo que sí que queremos es cambiar la dirección de donde se entraba la asuncia. Vale. para que esté en un momento en día donde... Nuevo correo Gracias La colaboración queda entera Vale, pasamos pues al punto número 3 que es la administración del sector para que empresariado y el punto de chiste Pues el tema que he estudiado es una correspondiente propuesta que explicará el señor Alcalde de la Constitución Se estudió en la Concepción de Organismo del 22 de febrero de 2019 Asunto número 3 y se informó desfavorablemente por el Partido Socialista y desfavorablemente por el Cierro Bueno, pues sabéis el parque empresarial se ha tramitado una certificación para ser el primer parque empresarial con certificación verde de españoles para conseguirlo Se instalaron, se han instalado se están tratando los residuos de la obra de forma sostenible Entonces tienen que ir cumpliendo una serie de requisitos Entre todos esos requisitos también existen algunos que son como de buena gestión que fue un gobierno en un recorregado ahora el capítulo pero bueno, uno de los que tienen es sobre todo solicitarme al ayuntamiento que nominásemos las calles para poder dar cumplimiento a ese requisito Entonces, para sanalizarlo el grupo estadista proponemos dos criterios El primero que hemos utilizado es toponímia local para que no se olviden toponímia local de esa zona y entonces se consultó el ALDAS toponímico de la Comunidad Valenciana y se le ha asignado un nombre de accidentes geográficos que están sacando de allí Se ha introducido toponímia entre otras zonas y en otros puntos de la localidad para evitar confusiones y problemas de orientación y problemas de orientación Entonces, por ejemplo la calle que discurra de Paracodas de Charra se llama calle de Rambla de las Charra es lo que proponemos Entonces, así sucesivamente Entonces, tenemos además Alto de las Guerreras Rambla de Castillarejo Alto de las Parrellara hay una de las Parrellara José Luis la de que sea de las Parrellara es un nombre normal Alto de Rassones Alto de la Larda y Rambla de Bo Eso por una parte Luego, por otro lado también proponemos nombres de mujeres científicas y entonces en tanto que ahora se va a celebrar el 8 de marzo el día que va a celebrar la Mujer en el Callejero de Cheste hay un déficit de calles dedicadas a mujeres y ya que se trata de una zona industrial proponemos la utilización de sus nombres de científicas que han destacado la gran voz de la historia de la ciencia Entonces, son nombres que algunos han sido cuidados y algunos pueden pensar que no son importantes pero seguramente no son importantes porque no se le ha dado la relevancia o la honra social que se merece Entonces, entre otras son las siguientes está la arquitecta Matilde Ocelay que es es la primera licenciada en arquitectura de nuestro país es también una persona que fue también la primera y única mujer de la Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Madrid una vez finalizada la de la civil fue juzgada en el Consejo de Guerra y sentenciada en la invitación a perpetuidad de cargos públicos etc. y luego ya con la democracia decidió el premio nacional de arquitectura y participó también en la Bienal de Arquitectura de Venecia haciendo el pabellón de España luego también está la bioquímica Sara Borrell que es una familia liberal que estuvo muy comprometida en temas sociales es un padre era miembro de izquierda republicana y bueno es una persona que hizo estudiar ingeniería agrónoma pero no fue admitida y se licenció en farmacia en 1946 pues en el 44 obtuvo el doctorado esta mujer es pionera dentro de las mujeres científicas que tenían educación internacional fue de las primeras que estuvo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas estuvo trabajando con Gregorio Marañón también obtuvo una beca que estuvo en Kevich tiene publicaciones en la revista Nature que están tan relevantes a la ciencia y muchísimas otras consecuciones para así decirlo en todo caso destaca que es una mujer pionera en este ámbito luego también proponemos la química una empresa oral que es de una familia acomodada y numerosa y aunque era una familia una familia que estábamos orientada con la música y el arte ella sorprendió por interesarse por la ciencia estudios de líneas químicas y farmacia en la Universidad de Madrid se licenció en el 33 con premio a los estadounidenses realizó una intensa labor de investigación sobre los pesos atómicos de los elementos químicos y fueron trabajos de primera línea internacional en un equipo que se conocía como la Escuela de Madrid y era considerado internacionalmente como el mejor laboratorio para la determinación de la fisioquímica de pesos conurbulares esto le permitió obtener una pensión de la Junta de Estudios para que estudiara en el Mío pero no pudo disfrutarla por el estallido de la letra también fue condenada a prisión por la dictadura franquista por participar supuestamente por participar en la fabricación de armamento para el ejército revolucionario aunque no cumplió la pena después de ser delegada se han creado círculos autocratistas y además de todo con la Argentina acabó exiliándose en México siendo profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y etc. tiene una extensa trayectoria en este mundo pero sobre todo también destaca que en esa condena que tuvo en 1945 vinieron premios móviles a descenderla a nuestro país en el fin de servicio luego también proponemos la doctora que estudió ciencias químicas también ha estudiado a nivel internacional tiene 200 trabajos científicos publicados y algunos de ellos importantes como por ejemplo la investigación sobre las tiroides que permitió y eso es lo relevante pero yo permitió la aplicación de evolución dando inicio a una campaña de salud pública que lo educó y luego también inició otro programa de prevención ya en los años 70 a nivel internacional sobre la deficiencia mental por hipotribuismo lo que se llama comúnmente la prueba del talón una persona que también ha destacado también proponemos a la bióloga Josefina Castelví que es oceanógrafa bióloga y espiritual y a partir del año 84 participó a la organización de investigación de la Antártida y colaboró a la estación de la base antártica española con Carlos primero de esta y fue también la directora de esta instalación entre el 89 y el 97 tiene diversos reconocimientos como la cruz de San Jordi la medalla de Barcelona premio de ambiente premio nacional de UNGA y luego también tenemos la catedrática Feliz San Núñez que por asumir para el renunciado fue la primera catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid bueno en suma todas estas mujeres han dejado por en pronta en la ciencia de este país y creíamos que era justo que se tuviera un reflejo en reconocimiento supone dar el nombre a un canario por ese reconocimiento y por normalizar el papel que deben tener las mujeres y la sociedad particular gracias señora grande nuestro voto en este punto será abstención por dos motivos uno es el no haber participado el haber aportado el nombre de alguna de estas calles y la otra con todos los respetos a a las calles montadas con mujeres super espectaculares para el bien y para la sociedad de España nos hubiera gustado que hubiese sido mujeres de Cheste siendo las zonas holográficas las ramblas y todo eso con nombres de la zona de Cheste nos hubiera gustado que el resto de calles pertenecesen a personas a mujeres aprovechando el 8 de marzo que fuesen de Cheste y que hubieran influido en el cambio social de esta población simplemente eso gracias compromiso si vemos los ciudadanos ven la gran diversidad que tenemos en este pueblo somos un pueblo y como vemos en un punto que realmente podría ser motivo de discusión y cogiendo las palabras que añadiría la parte respecto a mujeres científicas pero entendemos que se está de acuerdo en compromiso en que la innovación y el científicismo debe de estar en el orden del día debe de estar pero no solamente de dicho y de hecho sino en estos que es el capital económico para que eso no se pierda y entendemos como sociedad entendemos y ahí entendemos tanto compromiso ni siquiera de unir en este caso por lo tanto vamos a hacer una propuesta eh distinta por lo que sí que vamos a hablar de denombrar a a personas a personas y a los pero entendemos que al ser un político industrial debemos denombrar y debemos denombrar de esa relación a aquellos que lucharon por los derechos laborales por los derechos de los trabajadores para que hoy en día eh hayamos conseguido esas mejoras al contrario hemos perdido mucho de ellos la clase trabajadora de mejoras pero eh permitieron que tuviésemos una época y un tiempo de bienestar tanto mejor económicas sociales laborales en fin bienestar y entendemos hablando de un político industrial que quiere el rol que ellos deben de tener ese reconocimiento eh izquierda medio compromiso como digo yo voy a enombrar siete hombres eh la compañera izquierda lo que habrá sido mujeres puesto que estamos a partir de mañana en un concepto de diferencia de feminismo que hay muchos criterios distintos de opinión respecto a que es el fin del feminismo puesto que hay diversidad política bien dicho esto voy a romper voy a romper centralistas que no están entre nosotros pero que lucharon y perdieron la vida por estos derechos que tenemos que son Salvador Sevín Miguel García Vivalcos Ramón González Peña Juan Luis Francisco Ascaso Ángel Pestaña Buenaventura del mundo bien la mayoría de ellos fueron miembros y fueron fundadores de la CNT algunos de ellos eh en el periodo de terra eh pasaron a encostar las filas de la generación de la juventud socialista en este país solamente voy a romper eh va a hacer pequeña bibliografía de tres de ellos de dos diré un poco lo que ha sido su su pequeña historia y de Francisco Ascaso fue el máximo representante del mundo con Buenaventura de un último en el que militó formando el grupo de los solidarios durante la monarquía de Alfonso XIII y año seguido del golpe de estado del grupo de libero en el 23 le obligaban a volar a España a iniciar un día como Lisperio Valleta en compañía del último después fue seguido a París y siendo uno de los operadores de la revista de la revista libre bien Alta Pestaña eh realizó en su fortuna muy pequeño en una edad muy temprana eh mucho antes de los ocho años esfuerzos grandes esfuerzos por imprensar en la escuela solo que en aquel tiempo las necesidades familiares y y de sustento los primaban que tenían que que trabajar y muy joven empezó a trabajar no obstante a los cuatro años se quedó huérfago con un padre y se dio la obligación de tener que regresar a vida el su pues por tener perdida su madre con 15 años se empezó a manifestar un interés con la justicia social lo que llegó a ser detenido en SESPA por su participación en la conferencia de defensa de la forma laboral de ocho años estamos hablando de defensa de trabajadores hablamos donde se ha perdido la relación y se ha perdido y se ha perdido porque el sistema capitalista es el actual durante después de la guerra mundial consiguió separar al hombre de la fábrica al trabajador de la fábrica consiguió romper la unidad de acción consiguió romper que pudiéramos los derechos eso es lo que nos ha ayudado a estar además una vez en el periodo de la primera guerra mundial Ángel Castana se inició en el periodismo y escribió varios artículos y varios obras tiene un artículo famoso y es que lo debe leer que se llama pero entre sus obras hay seis también dignas de estudio y de negocio una de ellas dice lo que aprendió en la vida su vida el terrorismo parece lo bueno porque se despejó por toda la península ibérica luchando y formando a trabajadores en su defensa setenta días en Rusia también estuvo Rusia lo que o sea dice lo que yo quiero en esa época rusa sesenta días en Rusia lo que él pensó de su viviencia rusa consideraciones y juicios acerca de la atención internacional y por eso se construyó un partido de secretarios y para terminar voy a nombrar cuatro apartadas de Buenaventura donde decidió hablar en su bibliografía porque todos la conocemos y sabremos cuál fue su lucha en este país pero hay cuatro partes de su bibliografía que me llaman la atención y creo que es totalmente capital que dice llevamos un mundo nuevo en los corazones y ese mundo está creciendo en este instante hoy es un mundo nuevo hoy hay un cambio de sociedad y lo están implantando ese cambio de sociedad estamos retrocediendo el mismo sistema capitalismo es el que destruye y luego inicia y se cree y nos dice nos manipula nos lleva a pensar que es o ellos son la salvación o estos en el infierno es la razón no se pierde eso es el comercio eso es lo que nos está socializando desde que nos hace en ese pensamiento y nos mete otra ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo cuando la burguesía en el poder se le escapa de sus manos momentos actuales alzan el fascismo momentos de mucha actualidad para mantenerse en ellos otra proponemos la elevación del tipo de vida del hombre hasta procurarle no solo el lugar sino el hogar el hogar el hogar justo y los lugares de aparecimiento necesitan también hogar ¿habéis organizado ya vuestra colectividad? está preguntándose nos está preguntando no os creéis ocupad las tierras organizad de manera que vayan herpes ni parásitos entre vosotros si no realicéis eso es importante que continuemos hacia adelante tenemos que crear un mundo nuevo diferente al que estamos destruyendo de mucha actualidad seguimos destruyendo la vida que habitamos y termino con la última siempre hemos vivido una miseria y nos acomodamos a ella por algún tiempo pero no nos olviden que los hogueros son los únicos productores de belleza somos nosotros los hogueros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias los que extraemos el carbón y los minerales de las minas los que construimos son las sociedades las ciudades ¿por qué no vamos a construir y aún mejores condiciones para reemplazar y construir? está hablando de que construyamos una sociedad las ruinas no nos dan miedo sabemos que vamos a ganar cada vez que tenemos porque la democracia tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia pero repito a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llegamos a un mundo nuevo de los dos corazones ese mundo está creciendo para instante y ahí lo podemos abrazar con Walter Bellami que entendía que por eso el ángel de la historia la guerra del miedo que nos está lanzando hoy en día el sistema Walter Bellami se suicidó porque no pudo soportar al narcismo al fascismo consigamos eso y por eso entendemos de la parte que estoy defendiendo esta conquista que confundan lo que hicieron los compromisos estoy defendiendo que el mundo industrial debe de estar reconocimiento a estas personas que lucharon y por los derechos de la pobre sociedad y por eso ¿qué opinión? Bueno completando la pregunta de Javi he de decir en primer lugar que nosotros ya sabíamos de la propuesta de la alcantía para la movilización de las calles y en su día cuando nos dijo la propuesta ya planteamos otra propuesta diferente como no había acuerdo cosa que es normal había que tener que mirar todo lo mismo lógicamente pues hemos presentado nuestra propuesta y la alcantía y la alcantía que se lo queríamos con la alcantía desde el primer momento nosotros planteábamos que las calles del panorama empresarial circuito estuviesen dedicadas a la lucha de la clase trabajadora para conseguir sus derechos Creemos que desde la izquierda, fundamentalmente desde la izquierda, obviamente desde la derecha, porque tanto la izquierda como la derecha se han beneficiado de la lucha de Miguel y Correa, deberíamos hacer visibles a los que no son visibles en el segundo sitio. De hecho, el segundo sindical está ausente del debate público, ausente de los libros, ausente de la historia. Mientras en los libros de los libros salen las grandes científicas y los grandes gobos de la humanidad, los sindicalistas, que son los que han hecho que las condiciones de la vida de los trabajadores mejoren, no aparecen en ningún sitio. De ahí que nos encantáramos, porque en un político industrial, qué mejor que nominar con sindicalistas, qué mejor que ellos, que representan a los trabajadores y trabajadoras que son los que crean riqueza. Porque no debemos olvidar que los que crean riqueza en este país son los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente. Los empresarios lo posibilitan, pero sin ser trabajadores, el mundo no funcionaría. A mí me toca, dentro de la parte que nos hemos repartido a los dos, proponer los nombres de las mujeres. El primer nombre es un número del fin, que podréis ver si entráis en vinipendia o en cualquier parte. Las cigarreras. Las cigarreras es un movimiento obero de mujeres, una manjarilla de la incorporación de la mujer al trabajo industrial en España. Hasta las primeras del siglo XIX existían en España diferentes fábricas de tabaco en los ciudades de Sevilla, Cali, Alicante, Madrid y otras muchas. La primera que funcionó fue la real fábrica de tabaco de Sevilla, fundada en 1620. En el siglo XVIII, el trabajo de las mujeres que las redes concluyó a Lucía había solicitado. Ellas mismas formaron un grupo y un grupo de defensa de las mujeres, tal que nos dieron que la mediación de personas en estas fábricas fuese siempre de mujeres. Y fueron consiguiendo poco a poco que todos sus derechos laborales se fueran haciendo en realidad. Luego proponemos un número de las calles y el número de las cigarreras. El segundo nombre es de Isabel Aunión Morro, conocida como la negra de Nación Badajoz, y luego vivió muchos años en Comunidad de Comunidad de Llobregaz. Fue una sindicalista española, activista con los derechos de la mujer y priorita en la reivindicación de la igualdad salarial. La llamaba la madre de la profesoría vestida de este color. Ella se sumergió de lleno en el movimiento clandestino y en la lucha sindical con la mejora de las instituciones laborales. Trabajaba en la empresa Siemens, donde la población de hombres a mujeres era de cuatro a una. Y aún así, en 1984, con 32 años, consiguió ser elegida con un gran número de votos, tanto de hombres como de mujeres. Lo cual fue un loro increíble de ella. Ella y las mujeres lograron la abolición de la categoría específica para mujeres que enmascaraba la despedición salarial. Por eso proponemos una calle y en su nombre. El tercero es Teresa Clarabón, una trabajadora del ramo festín que fundó el grupo de la pista en Sagadé, incluida por la Fuerza Autónoma del Mar, con el que participó en la huelga de las siete semanas, siete semanas, en 1883, en la que se reivindicaba la falta de ocho horas. Porque en aquellos tiempos los sindicalistas se jugaban no solamente la vida, sino que se parecían largos tiempos sin cobrar un salario, con caja resistencial, aguantando la huelga para conseguir los derechos. En octubre de 1984 fue una de las fundadoras de la sección patria de trabajadores anarcomalitivistas de Sagadé, y tal como aparece en el acta de Constitución, firmada en el 26 de octubre, formó parte de la generación de trabajadoras. Esta mujer, Teresa Clarabón, fue detenida en el 1893, fue arrastrada después en el 96, pedido durante el cual fue golpeada brutalmente lo que le dejó secuela para el resto de la vida, y a pesar de no ser condenada nunca por ningún delito, después del juicio fue descargada a Inglaterra hasta el año 1898. El cuarto nombre que proponemos es a ira de la fuente Penaos, que nació el León y vivió en Oviedo, y fue una militante asturiana que murió durante la marina revolucionaria y fue reunida por el ejército republicano, que tuvo lugar en octubre de 1934. A ella, ella participó en la comuna asturiana en 1934, y se la conoce como la Rosa Rosa de Asturias, y ha dedicado música desde el Fernando Manuel a la de Castanet Solera. Hay una estatua remonorando su cuesta en su ciudad natal. El quinto nombre es Aurora y Cornel, que nació en la Zemparna y murió en Correras. Fue una mujer que olía en la historia del siglo XX, política, escritora y sindicalista. Fue asesinada con 26 años de edad por el ejército franquista en el cementerio de Correras, junto con otras compañías de sindicales de Postuleras. Ella era de sindicales de Postuleras. También fueron asesinadas su padre, sus hermanos y su marido. La sexta mujer es Lucía Sánchez Saumino, confundadora de mujeres libres, poeta, telefonista y sindicalista. Comenzó su vida laboral como telefonista y escribía poemas que publicaban en varias revistas. Fundó, con lo que llamaron Rochín, Mercedes Camposá, como aposada de la organización Mujeres e Inderes. Durante la época de filia, actuó como periodista en el frente. Huyó a París, donde residió con la violación de persecución de la gobierno de Rochín, hasta que volvió a España en los años 50. La séptima mujer es Mercedes, como aposada y bien, confundadora también de mujeres libres, que fue pedagoga y activista. Esta mujer, desde un joven, trabajó en una fábrica de montaje de cintas tíneras clásicas, hasta que vino a vivir a Madrid y empezó pedagogía. Venía de la tienda de sindicalista y se privó a los judíos de la CDT, donde formó también mujeres libres. Tras el golpe de Estado de 1936, se exigió a París, y tras la muerte de Franco, escribió varias publicaciones, pero murió en París en el 94. Y, finalmente, Claudina García Álvarez, que con su hermano nacieron ambas en Miranga de Ebro, en 1889, eran votadores de profesión. En el 18º, ingresando en la Acupación Socialista de Madrid, y en el Congreso de la UGT, en el año 1982, asistió como delegado a la Federación Nacional de la Industria, del Vestido y del Tocado. Había un gran movimiento de votadoras, casi todas ellas, de la UGT. En el sindicato que perteneció a su comunidad nacional, hasta el 37, representando a su generación, de la que fue secretaria general. Hasta el 39, perteneció como votar a la Comisión Ejecutiva de la UGT. En las elecciones de 23, el PSOE presentó a Claudina como candidata por Palencia. El 5 de Martín, fue directora general de asistencia social. Se tuvo que seguir a México, donde murió en 1968. Proponemos a los 7 nombres que han hecho lo suficiente y a estas 8 calles para las calles del parque de industrias. Gracias, señor Alcate. Viendo a diversificar aquí de propuestas, yo creo que nos veía una nueva propuesta de estar sobre la mecha, sentarnos todos y evaluar en las 7 calles y esas, entre todos. Vamos a ver. En este... Bueno, eso en general, a mí en sí me suele parecer una buena idea. En esta ocasión, el agente igualizador nos ha solicitado que esto lo hagamos pronto, porque si no, ellos no van a poder conseguir el sello verde por los hitos y brazos que existen. Entonces, yo en otra ocasión que le digo bueno. Luego, por otra parte, nosotros hemos intentado ponernos de acuerdo en esta cuestión. No ha sido posible y con total normalidad democrática pues lo traemos al gobierno y cada uno que vote lo que considera. Bueno, nosotros lo que hemos querido hacer precisamente es hacer visibles nombres de ciencia que tienen méritos sobrados y desde luego son tan dignos como los que han propuesto los compañeros de Izquierda Unida y con Luis. Pero si no ha sido posible y estaba este plazo de otro medio, yo lo que propongo es que lo... que lo hacemos a votar. De todas formas, añado, si me permiten, José Vicente y María Ángeles, si me permiten, estos nombres que están poniendo encima de la mesa, pueden ser efectivamente considerados en futuras nominaciones de calle porque algunos me parecen muy bien o no creo que no y se podrían, se podrían amar. ¿No, Luis? Sin desvanecer la mujer de ciencia pues lo que hay que de conciencia es así. Pero, insisto, la mujer de ciencia está muy bien como mujer contemporánea se puede que a las que ha estudiado y habría que hacer esos reconocimientos y se entendiera el hecho como ahora sino para tocar el centro de las ciencias, el parque tecnológico donde de verdad necesitan la ciencia. No estamos hablando de ciencia y no es que la parte que toca compromiso se oponga a que las mujeres de ciencia pues lo que pensamos no están reconocidas porque y de eso me recordo lo que vas a hablar de un punto de lo que tenía y hablaremos de ese tema de igualdad pero no dejamos de entender que estamos hablando de un colectivo industrial donde va a la relación de empresa trabajadora antes variante se lo diría que el trabajador es el que genera el fuerza del trabajo el que vende su fuerza del trabajo porque una realidad es una venta de fuerza del trabajo o sumo de un trato sobre algo diferente los medios de construcción generan un posgolor eso es un término fascista ya lo seríamos todos pero es que la realidad activa y actual y nos reafirmamos en tres propuestas si queremos debutar la estrella la matamos pero por la parte de los toques entendemos que el mundo industrial debe estar reflejado en la clase trabajadora porque es la historia y es la historia de la sociedad y es la historia de los derechos sociales es la historia de los derechos de la humanidad es la historia de todas las mejoras en sí que el mundo del trabajo y la clase trabajadora por lo que voy a decir la clase obrera que también ha conseguido a lo largo de estos años contra el sistema capitalista y es lo que diferencia de apuntamientos de opinión de pensamiento de pensamiento de psicología y es lo que muestra la biología y el pensamiento en los distintos grupos humanos de la sociedad a que se viva la clase de la clase industria pobreza industrial fábricas trabajadoras para tres sí yo creo que el tema de las calles es muy importante que la hagan muchos años tanto es así que en el otro punto de la orden de hoy llegaremos a la madera en la calle el primero de mayo porque al no haber un consenso tampoco en ese tema se ha llegado un momento y todos los aceptamos que ese momento se llegase en la base de que las calles deben ser una postura de consenso por lo tanto yo creo que hay que votar la propuesta del sol la propuesta de congolís y una propuesta de posporología llegar a un consenso para tener muchos entre todos debidos de sus ases porque así eso va a la hora por lo tanto yo lo diré con el apóstolo para llegar a más eso eso no lo sé si no está recaminado ni nada eso eso no creo que no se nos ha propuestas que se presentan vendidas a la totalidad ¿Qué es lo que tenemos que votar? ¿El punto de ley en el pleno? ¿La propuesta de...? ¿Queremos votar primero la propuesta que se trae al pleno? Si no resultara aprobada, pues está aprobada, no se puede aprobar otra. Si no resultara aprobada, ahora que no pasa la segunda propuesta, que será el siguiente grupo, que es el siguiente grupo, que es el siguiente grupo, que es el segundo grupo de concejales. Si no se ha aprobada, habrá que votar la tercera propuesta, ¿cómo podéis? No, 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 no. ¿Hay una propuesta? Bueno, perdón. ¿Y hay una propuesta al Partido Popular? La Partido Popular es el partido de la mesa. ¿Es una propuesta? Sí. Ahora lo busco que sería un consulso de Partido Popular. Sí. ¿Qué pensó en la mesa? ¿Qué hago? Pero lo que traigo, lo que había al menos está propuesta. Sí, sí, pero eso ha sido la primera que hay que votarse, que resultara aprobada en la votación no habría lugar a su casa entiendo bueno pues nosotros aceptamos la propuesta de dejarlo en la mesa ya se preparará en la comisión ahora lo llevaremos al próximo pleno a ver si aún es posible que puedan intentar conseguir ese certificado verde y todos los de las leyes si es posible pues lo veremos entonces se quedaría encima de la mesa pasamos al siguiente punto del otro día que es aprobación del convenio con EPSAR financiación a 4 años coste adquisición de terrenos para la nueva decoradora y sus colectores yo os voy a explicar la comunicación y os voy a explicar se trata de firmar un convenio con EPSAR lo hemos tenido que explicar al señor alcalde del presidente y su tramitación ha sido una vez recibido el mismo y estudiado se estudió en la Comisión de Organismo donde el pasado 22 de febrero y el 2019 se informó favorablemente con el Consejo Socialista y el Cielo de la Vida Bueno, pues como saben la construcción de la la verdad se lo dice en los principios de Chiva lleva bastantes años en la agenda de algunos apuntamientos de la edad pero parece que ahora mismo está un paso más para hacerse realidad entonces como saben el barranco del pollo acaba desembocando en la grufera entonces somos por este motivo el riesgo que suponen los vertidos incontrolados que ahora mismo hay industriales agrícolas etcétera y por el riesgo que supone también que esos contaminantes se filtren también en la agricultura los productos que producen los agricultores la generalidad arranque el proyecto hace unos años pero no pudo no pudo llevarse a cabo pero estas obras de construcción y cuesta en marcha de la operadora de Cheste y Chiva y la red de productores que llevarán el agua hasta allí tienen que estar iniciadas en 2020 ya que cuentan con financiación europea en el marco de los fondos FEDER y también están dentro de las perspectivas financieras de la europea de su única FEDER 2020 es decir que hay que darles la mayor oferta para que sean financiados por este europeo ya que supone que alcanzan 20 millones de euros en su construcción pero bueno para poder construir la decoradora de la moneta y los proyectores es necesario obtener el suelo para poder ejecutar la infraestructura y también las construcciones hasta allí que principalmente van a escoger por caminos pero también discurren por algunas parcelas entonces el trámite de los terrenos es arduo es administrativamente complejo requiere una infraestructura que el alentamiento de Cheste y tampoco de Chiva disponemos entonces hemos llegado y les podemos convencer a la realidad para que ellos hicieran ese trámite tan complejo tan garantista tan desgazos por nosotros aún así el coste de la adquisición de esos terrenos le corresponde a los ayuntamientos no le corresponde a la legalidad ni a la usar y creedme que las interreditoras tanto de Cheste como de Chiva han intentado que no sean nosotros los que tengamos que sufragar de todas formas vamos a ver este coste de los conectores asciende a 660.000 euros que tendrían que ser que tienen que ser pagados un 56% para Cheste y un 43% restante para Chiva esa cuantía se calcula en base a los capitales de agua entonces hemos conseguido también que la SAT avance este pago de dinero por la adquisición de esos terrenos y luego los ayuntamientos los dos hemos conseguido que la ACA lo vayamos pagando luego entonces el convenio que traemos a votación aclara a todos sus extremos y a abrir la vía que se culmine este proyecto tan interesante para el medio ambiente y por exterior también tiene la virtud de que ese agua que se va a desnumar se podrá conectar para que los agricultores puedan reutilizar ese agua en la virtud entonces es un proyecto de alcance que bueno tiene que empezar ya y les pido voto Partido Popular a favor este punto con camiso ¿qué es la mirada? mi grupo porque consideramos que la construcción del abasto de la curadora es esencia para el medio ambiente y para la salud de la profe dada la importancia del tema yo creo que veréis el explicación detallada de la situación y de la foto que vamos a afirmar en el tema de los tíos es el que hemos hecho una labor infobiable intentando que llegue a la red el menor de contaminantes es que esta medida que tomamos este acuerdo que íbamos a tomar viene a completar con el un broche de hoy diría yo al esfuerzo de realizar tanto por la cofajaría del medio ambiente como por la cofajaría del humanismo que hemos estado trabajando unilateralmente este tema y el acuerdo de todo el tipo de otro la población debe saber porque lo he dicho ya en muchas ocasiones que tenemos cinco reculadoras cinco todas ellas consoletas ya que ninguna de ellas responde el tercero interciario que es el necesario para tratar eliminar el partido a causa de sustancias muy contaminantes así como para hacer posible la reutilización de las aguas reculadas en una zona que en la que tenemos déficit hídrico y además vertemos a zona sensible como es la atmósfera gracias a la nueva reculadora todo esto va a ser posible la nueva reculadora va a completar a las que existentes algunas de ellas las va a curar y al mismo tiempo se va a recorrer a disposición de los antifrutores un movimiento total de agua degenerada de 1,6 sector y los públicos por año por lo que vamos a tener dos elementos yo diría que importantísimos para renovar un poco el deteriorado medio ambiente de esta comunidad por lo menos en cuanto a garantidos al subsuelo se refiere la actuación está prevista estaba prevista para el periodo del 2005 al 2021 y asignada a la Consellería de Agricultura que ya entende la climática y el desarrollo rural esta cofinación por el Fondo Europeo de Desarrollo Nacional que llamada FEDER es la dirección de la agua la que tiene las funciones de planificación proyecto y ejecución de las obras en colaboración con el evento abierto y que ha encargado a la ESAC aquí pues así pues es la ESAC la que va a financiar al Ayuntamiento de Cheste y al Ayuntamiento de Chiva a cuatro años la acomiación de los terrenos que son necesarios para ejecutar esta obra dados que son dos de los distintos afectados de un total de 660 mil euros Cheste lo ha subido lo ha hecho el alcalde el 536,15 y Chiva el 436,85 en términos absolutos Cheste va a pagar en cuatro años 370 mil 590 euros que es una cantidad más que aceptable para lo que vamos a conseguir y lo que se pone es una cuota anual para el Ayuntamiento de 92.647,50 que es también una cantidad que el Ayuntamiento va a poder asumir con bastante tranquilidad hay un elemento más en el acuerdo por el cual todos lo vamos a afirmar creo yo porque es buenísimo para el Ayuntamiento y es que para el seguimiento de este acuerdo se ha de lograr una comisión lista y otra cosa que me parece interesantísima en la ley dado el día de mañana en el acuerdo pero lo que dice que ese comisionista tendrá presencia equilibrada de la presencia mujer a esta comisión podrán existir además otras personas con voz y voto con voz y sin voto siempre que todos vivimos en esa comisión estén de acuerdo estén de acuerdo en ello por todo lo cual yo creo que es una de las cosas una de las cosas más importantes que se van a afirmar en esta legislatura junto con otras que hay también muy importantes pero esta también lo es ya digo por la repercusión en el medio ambiente en el tomar ejercicios y lógicamente habría que hacerlo porque si no la comunidad debería que se va a sancionar en breve por verte el bar a la mujer más intervenciones supongo que no ¿Votos a favor? Vale pasamos al punto fin para que estos últimos los tienes que decir de ¿Tienes que la aprobación de esto? Ahí tenemos un problema que va a hacer eso No, lo digo pues si preferías si le damos hace una explicación una explicación global y luego hacemos votaciones para atrás para que no haya más pero como pero que no quieras es que si le damos no lo hubieras yo lo digo para maximizar no lo hubieras porque hay que acabar un poco pues si los estudios va a punto y va a bueno pero que es un gran pero si como están entrelajados con los estudios si pero intentos a que se le damos vale vamos a ver esos tres puntos siguientes vale el primer punto es adhesión a la red de ciudades saludables explica la situación se escribió en la comisión de sanidad del día 18 de febrero de 2019 se informó favorablemente por partido socialista y que domina el compromiso bien después de todas las acciones realizadas desde la concivalía de sanidad y otras relativas a la salud de los ciudadanos este ayuntamiento está en condiciones de adherirse a las tres entidades que voy a decir ahora para adherirte a ellas y a ellas se están desarrollando determinadas actividades relacionadas con la salud desde diferentes áreas como este equipo de gobierno al largo de las cuatro años y el Ateneo también ya había desarrollado determinadas acciones relativas a la salud tanto en el ámbito de sanidad como en el ámbito deportivo como en el ámbito de educación como en el ámbito de cultura esto nos permite ahora solicitar estas adhesiones la primera adhesión que trae el Ateneo a Pleno es la adhesión a la red española de ciudades sostenibles ¿vale? a la red española perdón de ciudades sostenibles que me he equivocado y voy a leer directamente la propuesta de acuerdo porque la comunicación la que he visto son muchos otros muchos otros el pleno de la corporación aprueba la adhesión del equipamiento de Chester a la red española de ciudades sostenibles y de cumplir sus principios y sus fines estancarios y en consecuencia se compromete A primero esto es lo importante tener elaborado un análisis de situación y un plan de salud para la ciudad o el compromiso de elaborarlo esto viene a pleno por un motivo clarísimo y es comprometer a los partidos que ahora formamos parte de gobierno como ahora suelto de la ventura que nos están presentes pero no forma parte de decimos pero los cuatro que estamos bien a que sea como sea el siguiente gobierno lo va a respetar en cuanto a que es un acuerdo plenario y lo de lo vuelvo a decir en la siguiente ventura habrá que hacer un análisis de la situación sanitaria de la curación y un plan de salud porque hoy firmamos el compromiso de sueldo de la red ¿de acuerdo? b cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos financieros en los artículos 8, 14 y 15 de la norma de disciplinamiento y organización de la red española de ciudades saludables y especialmente la de ahorrar a la CEM la cuota o socio titular de la red que cada año nos toca significar esta entidad en función de sus alcaldes ya que en el presente ejercicio asciende a 500 euros o sea hemos de pagar simplemente 500 euros por pertenecer a esta red y según la propuesta que con la entrada de residencia se realicen todos los caminos oportunos para que la misión del Ayuntamiento a la red española sea efectiva que supone adherirse a esta red de ciudades saludables supone participar de todas aquellas acciones conjuntas que todas las ciudades saludables están haciendo para poder intercambiar experiencias relacionadas con el tema de la salud y crear unas praxis que contribuyen a mejorar la salud de la acción de la acción de la acción esta sería la primera propuesta de acuerdo adherimos a la red española nacional de ciudades saludables la votamos y pasamos a las siguientes supone si vale tenéis tendría bueno simplemente decir que el Partido Popular desde el punto 5 6 como 7 vota la familia vale es un tema de especial relevancia para todos nosotros y bueno añadir que colaboraremos en todo lo que necesitéis como veis quiero entender algo que se haga hacer todo cuando lo que necesito no es bueno gracias el siguiente punto que es el 6 adosión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema nacional de salud entonces la plantación es la misma que ha explicado antes en este de una manera que sigue se somete al pleno del intervento de geste la propuesta de acusión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema de salud realizada por el grupo publicado y que la estrategia de promoción de la salud y prevención del sistema nacional de salud persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo de pagar años de vida de buena salud y libre de discapacidad esta estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas con autores prácticas y basadas en la evidencia científica dirigidas a promocionar la salud dependiendo las enfermedades las lesiones y la discapacidad actuando de manera integral como en todo el curso de la vida sobre el acceso con la actividad física la alimentación el tabaco el alcohol y el estado emocional teniendo en cuenta los sectores que viven la población y con una vocación de universalidad en las intervenciones las actuaciones que se pondrán en marcha en la primera fase son las siguientes y vuelvo a decir esto sí que compromete a todos primera facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de vida saludables es decir recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables a esto se le denomina estrategia en el consuelto integral en estilos de vida saludable por ejemplo de esto en Chester ya tenemos toda la charla de salud que estamos haciendo tenemos todo lo que se puede hacer en otras áreas de lo mismo de información a la población está la lucha de la salud que promueve el propio curatorio está la semana de la salud de los hospitales de la crisis aparte de lo que nosotros digo estamos haciendo en colaboración con otras asociaciones como Trensport Estecir etcétera se establecerá información y colaboración de los recursos sanitarios disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables esto es lo que se denomina en el consuelo con estilos de vida a los recursos comunitarios sobre este tema en breve en el siguiente pleno de abril voy a tener un proyecto completo que se llama Vía Activo un proyecto que relacionará al centro de salud con licenciado de la actividad física y el deporte para que el propio centro de salud divide a personas para realizar este tipo de ejercicios es un proyecto que están haciendo en otras ciudades como el licenciador y que financian a un serie y al 100% y es una de las causas por las asociaciones en los documentos porque para participar de esta solución y hacerse el proyecto tiene ese estacado de alta en todas estas entidades ¿vale? es una causa de la fuerza porque no es de corta tercero se focalizarán estas acciones de educación infantil y la delegación es la lactancia y la acumulación adulta tener en cuenta que insiste también tenemos ya la UFGTA que trabaja todo el tema de prevención en la infancia y la adolescencia de conductas adictivas aparte de otras muchísimas obras que vamos a entender de atrás que serían como la de las obras que hemos usado antes con el partido curativo y otras muchas más para la acumulación de los 70 se desarrollarán planes de seguimiento y fiscalizado para la mejora de la salud y de prevención de la facilidad entendida como este proyecto de la habilidad y riesgo para la discapacidad de dependencia en las personas mayores esto también requiere implementar otras identidades que deberán hacerse en la persona de la dictadura si claro y si no lo escribamos si no están por eso la propuesta de acuerdo dice uno ya os he explicado todo lo que hay que hacer esos son los compromisos que se adquieren al final y ahora viene propuesta de acuerdo el pleno el pleno de la declaración laboral la dimensión y la estrategia de la salud según figura en su vida dos se realizará por parte de la concejada de sanidad una declaración institucional pública dirigida a la ciudad donde se producite este compromiso tres se designará el pleno de la obra para la implementación local y la estrategia cuyo datos recuerda esa fiesta bastante ética cuatro avanzar en la constitución de una mesa intersectorial intersectorial en el municipio con un momento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las políticas ya tenemos un consejo de medio ambiente y de salud creado que habrá que finalizar más cinco facilitar la población y la información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la calidad de salud y la calidad de vida y seis que se realicen los médicos oportunos para realizar la adhesión a esta traducción que acabamos de ley que acabo de explicar y que ahora va a soltar Bueno, pasamos al punto Bueno, no, no vamos a hablarlo Otro tiempo No hay idea Ahora sí pasamos al siguiente punto que es el número siete Acesión a la salsa de salud de la comunidad calentera Claro Así como lo que usaste yo desde el ámbito estatal ahora llegamos a la adhesión a salsa de salud de la comunidad calentera Vamos en la comunidad valenciana por el cuarto plan de salud que abarcaba que abarca perdón de 2016 a 2020 y se titula salud en todas las edades salud en todas las políticas el cuarto plan de salud se articula a cinco líneas estratégicas la innovación y rehabilitación del sistema sanitario y su orientación hacia la croniquidad hoy en día el saludo del mundo habla de la croniquidad ¿sabéis que son las acercadas? crónicas ¿eh? que es el otro vasco de ocupar en este momento al sistema nacional de salud por su coste por su gasto y por el ejercimiento de la evaluación entonces es fundamental este tema la adhesión de la misiculad de este en salud ¿eh? salud universal el cuidado de la salud en todas las edades y en todos los entornos de vida ponen su estación especial en caso y se potencian a niños en sus cursos comunitarios en general salud y tienen en sus valores y principios fundamentales la equidad la combinación y la participación ciudadana las actuaciones en el ámbito local se centrarán en acciones formativas y de capacitación de los miembros del grupo impulsor del proyecto una análisis de la situación de salud en el municipio de forma participativa y en desarrollo de proyectos orientados en el problema de la salud en todas las edades por lo tanto puedo hablar simplemente pone que ya se está haciendo todo esto en el programa de sanidad de salud y social de paciencia y ambiente y que ya hemos dado la adhesión a las otras redes porque para decir ya esta tienes que estar desatendido a nosotros dos por lo cual eso todo el trabajo lo puedo hacer muy bien con dos a favor una niña gracias pasamos al siguiente punto que es el número 8 ratificación resolución de alcaldía comunicación parcela 4M parte empresarial de la construcción cosmética porque aquí no hay bien y de la explicación de la presidencia sí claro vale como recordará la corporación el pasado el pasado vamos a ver el pleno del día 24 de junio de 2014 adoptó el acuerdo adoptó dos acuerdos al respecto primero era declarar de cierto un concurso que se había convocado para dos parcelas del parque empresarial y aprobar los nuevos pliegos de condiciones para la relacionación de las parcelas de uso tercero en el sector del parque empresarial y aprobación de nuevos pliegos si os recordáis hubo una primera discusión sobre qué se entendía por dedicación qué se me ha entendido lo que se aprobó fue quitar el elemento de rescisión de restos si no se hacía en un tiempo determinado claro te digo por hacer un punto de momento bueno aprobados los pliegos correspondientes se han publicado los boletines oficiales y se ha recibido una oferta una oferta que si os recordáis han salido dos parcelas no recuerdo hablar los números una tenía un importe y otra tenía un importe bastante más entonces se ha presentado la oferta por una parcela menor cuando digo importe y parcela menor me refiero al régimen de competencias legales que tiene el ayudador el señor alcalde tiene competencia para adjudicar todos los contratos que no superen el 10% de los recursos por un año que actualmente se sitúan en 700 y 500 la parcela esta tiene una una oferta de 350.000 euros masiva es decir la competencia del señor alcalde es muy superior a lo que figura en la en la en la oferta no entonces yo le recuerdo al alcalde una vez que se hizo la apertura de aplicas y se ha presentado con la documentación correcta para poder hacer la adjudicación que si lo deseaba podía hacer la adjudicación por la solución de la y así lo hizo si bien le hice también la consideración basada en la cuarentena y la credencia que trato que me ilumine en el sentido de que habiendo aprobado el primer condición es el pleno el competente para la adjudicación es el pleno y carezca de competencia por la y para evitarnos esa situación que sería castiana y absurda pues a mi la prudencia me iría a través de la resolución que ha establecido el señor alcalde para para reutilizar la visión entiendo además que no hay ningún tipo de conflicto de intereses ni absolutamente nada porque es una única oferta de que tenemos si tuvieramos dos ofertas tendríamos que afiliatar más pero teniendo una sola que cumple prácticamente las condiciones mi consejo es aprobarlo solo bueno es otro de los beneficios del parte empresarial no 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 es pertinente otro de los beneficios del parte empresarial además del empleo y de la actividad económica que va a generar es que el ayuntamiento tenía una parcela y al venderla pues nos podemos dedicar esos 400.000 euros a inversiones y a poder mejorar la a mejorar la la nuestra normalidad las estructuras que tenemos entonces solamente concentraremos pasamos a la votación o no es lo que queráis decidir no 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 yo no 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 Sí, 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 la aportación ha llegado, yo la he examinado esta mañana, tanto la documentación societaria, que son sociedades limitadas o personales, la garantía se ha constituido en metálico debidamente, los certificados de la seguridad social y de deudas tributarias han llegado también, porque considero que es correcto. Si os sirve de doble check, también como me ha llegado el papel, por el término punteado que se pedía, por lo que había, o sea, si os sirve de doble check de garantía, ¿vale? Bueno, votos en favor, votos en contra, abstenciones. Pasamos al punto número 8, que es la resolución de alegaciones y aprobación de medida del presupuesto municipal de 2019. La aplicación, ¿vos subís? Bien, como conoce la corporación, aprobado inicialmente el presupuesto, profesionalmente, según la ley, se expone al público durante el plazo que hay para presentar alguna alegración. Ha sido presentada una alegración por fecha del 9 de enero. Dicha alegración ha sido estudiada en la, aparte de como servicios económicos de la de los niños, en el público, en el público, proponiendo que si el ayuntamiento del sistema popular, que es una cuestión de decisión política, la estime, que si no lo consiguiera apuntar, no la estime. La comisión de acción celebrada el día 4 de marzo de 2019, acordó, el PSOE, que también hay compromiso, informar favorablemente la propuesta de estimar la alegración del Partido Popular que debe tener. ¿Quieres explicar la alegración? No, lo explico allá, simplemente, como que hace, no recuerdo cuándo, pero hace unos meses, hubo una acción presentada por un grupo, el año 2018, el año 2018, en el que entre otros puntos de acuerdos se establecía una subvención para una asociación de nuestro pueblo de 318, que ascendía a 2.000 euros. Entonces, esto nos extravió cuando realizamos el presupuesto, se nos olvidó y como tuvimos esta alegración, lo que hacemos ahora es modificar el presupuesto para incorporar esa subvención. Y entonces, lo que hemos hecho, de una forma, de otra forma, de otra forma, de otra sí, evidentemente de esta que tenía el sustento de empleo, pues lo que hemos hecho es cogernos dinero de nuestras propias partidas y destinarla ahí. Entonces, en este caso, de los 2.000 euros en subvención, 1.000 euros correspondientes de participación de un ciudadano, 500 euros tendrán de sanidad y 500 más de fomento del empleo. Así, ya, a su tiempo de vivienda de Chester, tendrá esta subvención, como nos comprometimos los dispositivos de la integración. Y el presupuesto ya quedará, que se ha quitado en la ley, aprobado en la ley. Así que, ¿de volar? ¿de decir algo? Sí, nosotros quisiéramos aportar, siguiendo la línea de presupuesto, votación nuestra de ley en contra, a la aprobación de los presupuestos, sí que queremos matizar el apoyo, unánime, a ese compromiso que ha tenido el ayuntamiento para la plataforma de 2.000 euros. Eso estamos completamente a favor, como bien lo comentamos. Y nos guiamos un poco la atención, porque también es poco dinero, porque se va a quitar una partida de subostarias para votar esos 2.000 euros, que sean poco, ¿eh? Vuelvo a decir poco, no dijimos a ningún término. Que sean partidas de sanidad y partidas del fomento del empleo. Yo creo que hay muchas más partidas o otros puntos donde poder sacar esos 2.000 euros y no tocar, yo creo que las partidas de sanidad y fomento del empleo. Acabamos de aprobar hace 5 minutos, 3 puntos, que van a ir acercándose con sanidad. Yo creo que 500 euros no van a aceptar la partida, pero 500 euros siempre son buenos para esas partidas que siempre son foco en dinero. Por lo demás, estamos a favor de esos 2.000 euros, pero mantenemos el voto en contra en cuanto a los presupuestos de 1.000 euros. Compromiso. Sí, vamos a quedar. Sí, yo creo que la verdad que pasó, que hemos hecho esto de momento, porque yo no sé si hay que hacer el voto en el presupuesto, pero este aquí vemos que se va a poner inmediatamente que hay que tener los puntos de coordinación, se la puedo, con el subrito de comunicación. O sea, que a la partida de la participación ciudadana del fomento de comunicación a la 20 euros, a la de San Miguel, 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 y a la de San Miguel, a la de San Miguel. Lo digo para que nosotras. O sea, que salen del presupuesto porque no pueden ser de un sitio. O sea, como es una relación a la presupuestación, hay que buscarlos en el presupuesto, pero será igual a la partida. Porque el acuerdo que tenemos en el tripacito es que si quiero, si los míos no tenemos nada, donde llegue el fondo de cooperación, es el libro que va a la partida. Simplemente es el gesto. Sí, pero para que lo sepas que no es cierto que no va a ser. No, no es para que lo sepas que no es así. Sí, puede ser. ¿Que va a volver? No, 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 nada. ¿Que va a volver? He echas todas las intervenciones, votos a favor. Votos en contra. Y ninguna más. Bueno, yo creo que una parte de la parte de la parte de la economía, nuestra disculpa a los que no te la va, porque fue un tonto de arreglo. Es decir, disculpas por lo mismo. Pasamos al siguiente punto, el orden del día. El número 10, que es función del Partido Socialista de Apoyo a la Huelta, para condenar el día 8 de marzo, día de la ley. Ainhoa. Buenas tardes. Efectivamente, esta moción es para el apoyo de la Biblia, por memoria del 8 de marzo. El éxito de la Huelta Socialista de pasado año no puede ser un hecho aislado en la historia de este país. Puede ser el punto de la parte del reconocimiento de la resolución de las virtudias, discriminaciones y intolerantes por las personas de las mujeres. Este 8 de marzo de 2019, el movimiento civilista volvió a provocar una huelva en relación con organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales. Una huelva que se desarrollará en el campo de los cuidados, en el consumo, en el ámbito laboral y también en la educación. Como se dice, además, es la lucha fundamental para las diversidades marxistas, que son la expresión más brutal de las situaciones de discriminación que viven las mujeres. Porque sigue existiendo la brecha salarial que nos penaliza, los techos de cristal que nos discriminan, y el suelo fracoso que nos encobrece, así como las integraciones de patrimonio que nos asimitan las labores peor pagadas y menos reconocidas. Y persisten, sin lugar a dudas, las enormes dificultades tenedidas para el acceso de las mujeres al mercado laboral. Es una huelga necesaria, porque siempre se ha sido producente, que la vida y las personas que se situan en el centro de la economía es indispensable, para pagar por un consumo sostenible que no condicionen a las mujeres como objeto de negocio, porque es interfuncional en la existencia y una educación pública, laica y feminista. Se incluye la relación afectiva sexual, las obligaciones y las aportaciones de las mujeres como movimiento colectivo. La huelga del 8M de 2019 es una convocatoria plenamente vigente contra las desigualdades y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la humanidad, porque su desaparición exige una estrategia coherente y sostenida en el tiempo para identificar ese nuevo modelo social justo, democrático, igualitario y libre de derechos marxistas al que estudiamos. A día de hoy, la convocatoria de la huelga es especialmente necesaria ante la reaparición y difusión de mensajes enormemente reaccionarios que cuestionan los derechos de las mujeres, incluso aquellos que se consideran capturas y prologar brechas. Pensajes que tienen la necesidad de las políticas de igualdad, intentando pasear realidades taburas y evidentes como la violencia machista, amparando así el retorno a una sociedad hipócrita y anestesial, donde desaparecerán los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y su propia vida. que les protagonizan esta una reacturaria y caduca y también les muestran su verdadera cara apoyando su discurso, son venecedores del mensaje social más absoluto en la calle de las urnas. Su hipocresía y su palabra de respeto hacia las mujeres se hace evidente y solo es venecedora de una respuesta frontal, colectiva y contundente, porque las mujeres no van a dar ni un paso atrás y con ellas. La gran cantidad de la ciudadanía que expía a una estructura que valvice una vida digna y libre a esta hora de la gente. Por todo ello, se presentan a la actuación los siguientes acordos. A prioritar a los campos feministas, que han presentado su desarrollo en esta corporación y facilitando con todo el número de materiales personales la interdicción de las manifestaciones, las participaciones y actos que convoquen las asociaciones feministas en el suelo. Efectivamente, este consistorio apoya la droga feminista. Es más, hemos puesto autobusos para mañana para que el pueblo que quiera asistir pueda hacerlo y publicidad a las concentraciones y las manifestaciones. De hecho, habrá una concentración aquí a la muerte. Partido Popular. Gracias, señor presidente. Y siendo la misma familia en los anteriores años, en el tema de saber que no tienes ni problema, que estamos y apoyamos, porque no siempre vaya relacionada con el tema de la mujer, por lo tanto, nuestro voto será la gober, y seguiremos apoyando, estemos donde estamos, esa es la sensación de la paz. Bueno, pasamos al punto número 11, que es función de compromiso 8 de marzo de 2019. ¿Consejente? Sí, el tema del feminismo es cuestión de, tenemos a lo anterior, todo es cuestión de pensamiento ideológico y de formas de entender y ver las sociedades. Decir que compromiso en este caso ha apoyado la moción que ha presentado la compañera de la Catedral Socialista, Aynor, porque está adaptado totalmente con todo lo que ha expresado. No obstante, hay que decir que, como digo, es libertad de pensamiento ideológico y no todos los seres humanos, todas las personas, todos los grupos sociales tienen la misma forma de pensar, de actuar, de enfocar cualquier actividad en día a día, de cómo se va a desarrollar un proceso. Quiero decir por esto que el Partido Popular tiene pensamiento ideológico respecto al feminismo, Izquierda Unida tiene su propio pensamiento ideológico respecto al feminismo, el Partido Socialista tiene su pensamiento ideológico con respecto al socialismo, el global feminismo y Compromís tiene, por supuesto, su pensamiento ideológico respecto al feminismo, igual que el suelo de los grupos políticos, pues también tendría, igual que los ciudadanos tienen un pensamiento ideológico de cómo optar el feminismo. Dicho esto, les gustaría añadir, yo la moción no lo haga de él, porque eran seis folios, parte de lo que ha comentado la moción del Partido Socialista, está recogido, que es lo que estábamos, o que es la moción, en la moción que se está con conmigo, estaba con datos reales de brecha salarial, datos reales de contratación, datos reales de coeducación y esas diferencias que hay. Como os había apuntado la compañía de Ritoral, yo lo obviaré, pasaré a leer los puntos, ¿de acuerdo? Porque con el Compromís, pero antes, como todos sabéis, creo que es una cosa que tenéis conocimiento de ello, me gustaría hacer una pequeña parte de la teoría de más o menos cuando nace y viene el feturismo. Haciendo esa historia de la teoría, para conocer, como todos y el resto de la ciudadanía saben, este tema se origina en el periodo de la ilustración. Es cuando... Es decir, la ciudadanía sabe la relación que existe entre el feminismo y aquel periodo de la ilustración que no fue un periodo de expectativas ni intenciones. Es decir, hablamos, en aquel tiempo voy a intentar ser muy breve en esa pequeña introducción de... de Olimpia, de Gouz, que fue la autora de la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía, que por cierto fue guillotinada por la Constitución Francisca. Hablamos del marqués de Goukordel y Mari von Descaf, que fue la autora de la vindicación de los derechos de la mujer. Por otro lado, hay que decir que el ambiente en que todos nosotros que somos igual de los socializados y las expectativas sociales y marciales de la educación recibida, todo eso es decisivo a la hora de configurar aquello que somos en realidad. Es decir, lo que el feminismo ha llamado socialización de género. Y esto es lo que nos convierte en hombres y mujeres, pero no en desiguales. El feminismo jamás habla a favor de las mujeres y en contra de las mujeres. Eso, diga lo que diga, pero puede que como lo contenga, es mentira. El feminismo habla de igualdad entre los seres humanos y en este caso hombres y mujeres. El género es una cosa y el sexo es otra. Ahí sí que no somos iguales, pero el género es igual como personas y como seres humanos y como entes biológicos indicados en la naturaleza. Y ahora paso a resumir la parte que conlleva hay tres épocas de la época moderna. Aquí hay una parte que viene implicada en la que hablábamos antes de esos derechos establecidos por la lucha por las mejoras de ministrar salariales y el trabajo. Hablo del tiempo de los sufrimistas. Eso se denominó en ese tiempo Estados Unidos en Seneca Falls la primera ola del feminismo moderno. Ahí presentan mujeres y puntos colombianas lucharon por la igualdad. Por la igualdad del feminismo y en este caso feminismo socialista. La segunda ola del feminismo moderno viene de la época de 60 al 90 y ahí entra la parte del feminismo liberal que me recuerda a algo que estos días está en un medio de comunicación en la televisión de la prensa algo como si fuera algo que no es nuevo puesto que ya está en ese lado del feminismo cuando viene al feminismo como uno tiene que ilustrarse y saber de dónde se origina dónde viene y a dónde va. Es decir el feminismo liberal tiene sus críticas en el de 1963 a la mujer de Guadalajara por decir Friedman hace una crítica a ese feminismo liberal y viene a ser algo así. Creo que cuando me la he preparado no me he equivocado mucho porque vamos a explicar el tema. El feminismo liberal es un discurso que identifica a la mujer exclusiva como madre esposa y cercena toda la posibilidad de organización personal. Al mismo tiempo se utiliza todas aquellas que no son felices viviendo solamente para los demás. Pérez la insatisfacción de las mujeres con su papel de amada de casas esposas y madres se caracteriza como el problema que no tiene un hombre. Un papel que se impone a las mujeres y que las concibe como seres humanos castrados incompletos sin proyecto vital propio. Eso depende feminismo liberal no protegemos en la edad y voy a entender con la tercera edad del feminismo feminismo raza que se viene a partir de los 70. Ahí hablamos de Simón de Duvar y su nombre es el sexo. Es decir, la mujer no nace, se hace. En la cual Simón de Duvar hace denuncia de la colonización de los hombres son los mujeres de la afrontación sexual, la subvención masculina o la dominación patriarcal que hoy es un lenguaje políticamente actual y diario que lo vemos todos los días en los meses. La revolución sexual tiene componentes sexistas y adocentes. Kei en 1970 también tiene otra obra que habla de aquello que es lo personal y lo político que dice el feminismo es pertinente allí y donde el poder entra en juego y eso no se sucede en el ámbito público sino también en las relaciones personales entre hombres y mujeres en otras palabras se rompe la dicotomía del discurso liberal en la tercera actividad y pública asimismo critica al feminismo liberal por intentar limitarse al reconocimiento de derechos informales sin cambiar el sistema de opresión de las mujeres o lo que es lo mismo. La opresión patriarcal ha totalado no solo los que hombres y mujeres hacemos sino aquello que somos es decir nuestra identidad y nuestra subjetividad y nuestros deseos de hacerlos. Eso es el feminismo que ya le ha dado a lo tanto a todo para no decir verdades y no solamente liberal ya lo habla del feminismo conservador y no debemos olvidar al feminismo español que tenemos grandes mujeres feministas en este país que lucharon mucho por conseguir esa igualdad hace muchos años y a Clara Campo Victoria que en el carrero del mundo un día parlo de la concepción arregada y actualmente la tristemente fallecida Cardenal Boros y también algo de un hombre tristemente fallecido y a los hombres que ellos le hicieron y ser una vez una profesor del feminismo y del igualdad entre hombres y mujeres y no desde hace ya hace ya 50 años que ya defendía esos dos y voy a terminar naturalmente que voy a presentar el punto de moción que no la resuelve porque la resuelve y la compañera en hora y la lectura solamente al punto de acuerdo que compromiso propone en la moción y esperamos y espero y como tenéis he sido lo que deseamos con el grupo político por representación en este ayuntamiento pues la ponen en el voto los puntos de acuerdo son tres el primero de ellos es facilitar espacios para las actividades programadas por asociaciones por la huelga mundial de las mujeres del día de su paso convocada a la vida mundial por el movimiento feminista segundo como ayuntamiento nos comprometemos a elaborar políticas de igualdad de carácter transversal por ejemplo desde la comunidad de nuestras fiestas a tratarlas presupuestariamente a evaluar y hacer el seguimiento de los acuerdos formados en materia de igualdad y a dar cuenta predica a este punto tercero como ayuntamiento nos comprometemos y alentamos el resto y alentamos el resto de las instituciones a seguir trabajando por la igualdad y avanzar el desarrollo de las políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género no tiene a ver la violencia doméstica la violencia jurídica no tiene a ver la violencia de género es violencia de género simplemente porque son mujeres y no nos cansamos de repetirlo las mujeres y creo que la melodía de los hombres manifestamos la importancia del pacto del Estado contra la violencia de género y la urgencia de su dotación presupuestaria para garantizar su aplicación al mismo tiempo manifestamos la importancia cívica y política del pacto valenciano contra la violencia de género y machista nuestro ayuntamiento está de bien y se adhiere al dicho pacto y se compromete a aplicar el acuerdo con sus propuestas cuartos como ayuntamiento nos adhiremos un acuerdo al cual se ha llegado en las cortes valencianas el día que el del año pasado por el cual se refuerza el acuerdo del pacto valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto nos comprometemos también a continuar haciendo valer la medida de dicho pacto además mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de positivamiento político que niegue la existencia de la violencia de género y la violencia machista o que proponga la ignoración de las medidas de protección hacia las mujeres por lo tanto mostramos también nuestro rechazo a la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones con estos planteamientos es decir grupos políticos que rechazan espiritualmente e implícitamente estas cosas esto es una lagra que te acaba conmigo y mienten grupos políticos diariamente de los medios están mienten se aprovechan usando las mujeres y recuerdo hace dos años creo que en ese momento comenté que se estaban dando condicionantes en la actualidad en tiempo y época distinta del resurgimiento de los fascismos de principios del siglo XIX y en una época distinta mismo y sus vacíos populistas es el encendedor populista mal por lo tanto nos vamos a dar la presencia para la acción de cualquier de toda la muerte quinto pedir al gobierno español que inicie los prámites para aprobar una ley de equiparación F inmensal salarial puesto que la brecha salarial en estos momentos en algunos sectores productivos llega hasta 36 y 46% de diferencia de cual trabajo distintos a y hay una ley que indica en total de todos los sectores no me limito de datos de los tab condicionantes de bien instala un partido político con representación en el Congreso y en el Senado a presentar propuestas que agiliza los procesos para acabar la vida séptimo instalar el gobierno estatal a las tres recursos de inspección del trabajo y seguridad social para detectar y saturar discriminaciones directas e indirectas samariales por razón de sexo octavo pedir al gobierno español la ratificación del convenio 187 de la protección internacional del trabajo para la dignificación del trabajo al hogar y a la gente cuidados cuidados con cuidados cuidados me refiero a formes que es donde la desgracia de las mujeres para que sean el machismo donde ha querido visitar las mujeres noveno está noveno tratado hacer efectivo el acuerdo sobre los premisos de un nacimiento y además hacer que sean intransibles y 100% remunerados remunerados con el calendario de implementación respectiva décimo está el Congreso de la Universidad de Educación que tenga tan valor fundamental la coeducación estos días también hemos escuchado aunque no es nuevo que por abajo por la gente de edades de 15 14, 15 17, 17 años dan por hecho que tienen que asumir el poder sobre sus novias sobre las chavirras y tienen que darles cuenta de todo y luego diariamente controlar los monos controlar y descontrolar eso está ocurriendo actualmente y por detrás o desde abajo una buena educación empezamos a transformar dentro de esta sociedad obtenemos un final muy triste y espero que como seres humanos seamos capazes de dar la boca a esto 11, declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista libre de trata y de prostitución 12, exigir al gobierno estatal una privatización justa para llevar a cabo las políticas de igualdad así como las políticas educativas y las sociales nos calan unas políticas a veces no se trata de resolver situaciones de especial precariedad de carácter existencialista sino de generalizar los derechos desde la ría y es urgente que desaparezca la discriminación que suframos en la financiación que estoy hablando la financiación y discriminadores que durante muchos años estamos sufriendo las valencianas y los valencianos y al mismo tiempo le refuten a los ayuntamientos de la comunidad valenciana la irmafinanciación que esta comunidad tiene es histórica en estos momentos la unidad valenciana se encuentra con un agente de un producto interior bruto esto se trata todo no se trata de los años 10 se trata de 25 años atrás un producto interior bruto de gente un nivel un nivel de euros y tenemos el 24% eso es un parado luego cuando se pagaron saldríamos a los 9,5 euros alrededor de los 5 millones de personas que somos esperados que pagar eso eso es lo que no sé vale y 13 dar plato de las presentes a los proyectos de la valenciana y en especial a la Consejería de Igualdad y a la Vida Inclusivas a los grupos parlamentarios de las Cortes valencianas en el Ministerio de Soledad y Social y Sociales de la Igualdad de la Comunidad y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del Senado así como que se publiciten por las vías sexuales y se comuniquen al régimen asociativo de nuestra Constitución bien es decir este contrato no era la huelga como es la recasada como es la actitud y como eso siempre y como eso tiene uso de la zona desde 14 años huelgas siempre caían en contra del Senado y a todo de la Casa huelgas que han ido en contra del desprestigio de los seres judiciales o presuntores y hasta en contra no, no, no yo creo que no, 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 no no, no, no sigue, sigue conmigo en cuanto al punto de la mano de promoción facilitar estados para las actividades programadas por las asociaciones por la huelga mundial no entiendo muy bien la frase que entiendo que sería mejor no solo facilitar a las asociaciones la huelga sino llevar a cabo actos por la igualdad eso si miras mis programas de actos de este año y de todos los años ya se hace es más que las amas de casa se colaboran con el ayuntamiento por desgracia no tenemos muchas asociaciones de mujeres pero las que tenemos se les facilita siempre incluir sus actividades del programa del 8 de marzo en este caso un taller de inteligencia emocional que se han recibido el día 4 y que fue publicado en prensa y en los hoteles en este punto el ayuntamiento y la doce de salida de igualdad cumple soberanamente pues siempre las tenemos en cuenta para autorizar actos así mismo el ayuntamiento con el ayuntamiento de la ciudadanía autobuses como ya he dicho para el día 8 de marzo para asistir a la manifestación dando la mayor discusión y para participar todos y todas en cuanto al punto número 2 de tu moción como ayuntamiento nos comprometemos a la hora de políticas de igualdad de carácter transversal desde la movilidad a nuestras fiestas efectivamente así es no solamente en fiestas en el que concesaría se han hecho campañas para evitar acciones machistas sobre carácter sexual en las que se puso parte de la plata en las fiestas en las que decía vive las fiestas desde el respeto sino que en las fiestas en las bahías incluso no están con merchandising con mensajes ejemplo de la novia de la emoción machista además el plan de igualdad local que solamente queda pendiente la constitución de la comisión comisión a la que se ha invitado a todas las asociaciones de mujeres a todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento cuenta además este plan local con un plan de urbanismo con perspectiva de género donde además se contó con mujeres con discapacidad para poder hacerlo con el mayor rigor y con la mayor amplitud de situaciones escenarios posibles desde educación y cultura me consta que se hace actos con perspectiva desde el deporte se potencia el deporte femenino en fiestas y cuando también se hacen actos con perspectiva incluso los pliegos para las plazas del ayuntamiento son con perspectiva gracias a que tenemos un plan de igualdad interno en este ayuntamiento entiendo que este punto también se cumple con este equipo de gobierno gracias permítame que lo diga al trabajo de esta unidad concejada en cuanto a punto número 3 de tu moción nuestro ayuntamiento está adherido al pacto valenciano contra la violencia además que es un municipio como puedes ver en la placa que tenemos en la fachada del ayuntamiento adherido a la red de municipios libre de violencia de género una placa que no es casual desde el día 14 de noviembre de 2018 que se construyó asamblea general apto al que fui como representante de este ayuntamiento que lo procederán no tan solo desde el día es más lo somos como miembros fundadores para lo que hemos tenido que cumplir una serie de requisitos que no todos los ayuntamientos han podido cumplir es más de la guerra de unión los únicos municipios que forman parte de esta red de violencia de género somos chiste y sede águas como mismos fundadores en cuanto al punto número 4 de tu moción suscribo todo lo anterior que he dicho y estamos totalmente en contra de los partidos que rechazan la existencia de la violencia de género de la minoración de las medidas de protección a las mujeres en cuanto al punto número 5 para aprobar una ley de equiparación efectiva salarial entre mujeres y hombres a este punto te contesto con una nota de prensa de la vanguardia del 21 de febrero de 2019 el gobierno se resiste a votar la legislatura sin haber aprobado medidas para luchar contra la violencia de género en el mercado de trabajo con toda probabilidad que a las puertas de las movilizaciones del 8 de marzo el Consejo de Ministros aprobará este viernes un recritorio contra las medidas relacionadas con la igualdad laboral esta es una asignatura presente en España en el resto del mundo estoy de acuerdo en el punto número 6 número 7 número 8 número 9 y número 10 estoy de acuerdo en el número 11 y se ha trabajado ahora de frente desde la concejalía para ello pues la placa como ya han dicho no es casual también estoy de acuerdo con el punto número 12 y con el número 13 votaremos a favor esta moción pero hay otros que tenía que matizarlos gracias por supuesto tengo la libertad sin permiso de acabar el plan la verdad ¿puedo decir? Gracias, señor Alcázar. Bien, yo la verdad es que ya bajo este punto y ya no tener ningún tipo de actitud, porque creo que no toca ir a la mañana a estos temas, porque voy a contar una experiencia que hemos tenido esta semana y la verdad es que creo que es interesante. Los trabajadores, como que decir, no tienen ninguna autoría propia mía, por lo tanto, lo bien que están de la cara y lo que todo lo que quieren decir, se le va a poner. Ayer estuvimos a unos compañeros y compañeras en un alto reconocimiento, de la directora del rotativo El Levante, el mercancil valenciano, Lidia Del Canto, periodista, y nombrada directora con 33 años. Yo creo que es una cosa importante y debemos estar todos los valencianos orgullosos, porque además es valenciana, y creo que es un ejemplo de que a veces se consigue y que debería de ser lo que yo hago. Bueno, no llamo para ganar de las cosas que ha dicho, un charme ya que comparte con el compañero concejal de San Romín. No, es del PSOE, pero bueno, yo creo que he tocado. Eso falta que os interrumpáis. Como es pronto interrumpido, por favor. Creo que en este tema no hay un color político, sino que solamente hay las sensibilidades que se tiene que tener, que se le alcanza de lo que hay de tener. Bueno, habla de sus palabras que coinciden con las tuyas, entre comillos, la batalla por la igualdad no es contra los hombres. También dijo que hay que acabar con el propio masculino. Y contamos una anécdota que cuando la acaban de nombrar, supongo ahora también, que cuando la acaban de nombrar y bajo las redacciones, y las compañeras, entre comillos, tenían una mirada cómplice, ella, que notaba en la lista de mujeres de las redacciones, entre comillas, por llegar, que evidentemente había llegado en su carrera profesional. Por tanto, dicho todo esto, tengamos todos y todas esa mirada como habitual y no como puntual cuando una mujer alcanza y un puesto de reconocimiento. Y esto debería ser lo normal, de hecho en sí, y no extraordinario. Vamos a conseguirlo todos los minutos. Y juntos, gracias. Muy bien, las miraciones. Sí, sí, sí. Y porque hay cinco puntos que se estudian aquí, pero no. Ejeita es esto. Claro. ¿Tienes lo que he dicho? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venir ya los juntos y, no quiero entrar en debate puesto que no salas. Quiero que no te traian contigo ni el pretendo, ni he pretendido. Decirle al contrario, en ningún momento, en ningún punto, cuestionar tú la audience, ni a mí lo que está creciendo. Por ningún lado, lo veas cuando lo veas consternada. Cada día, el 27 de mayo, va a haber vuelo al baile de este lado. Posiblemente, los que estamos ahí mostremos y vendrán otras personas que tengan que representar al mundo. Por lo tanto, tienen un inicio y un camino para continuar trabajando. Eso se establece. Y vuelvo al principio. Cada grupo humano, cada grupo político, entiende y tiene una perspectiva distinta a feminismo. Porque el pensamiento es libre y la libertad es central. Por lo tanto, no se cuestionan nada. Como bien dice el punto 3, está aderido, porque si lo ves bien por el ayuntamiento está aderido, va en el supuesto de un gasto. Pero está aderido, lo dice. Respecto a lo que han dicho en la fecha del mes de febrero, que han dicho 24 de febrero, 21. Hoy, he escuchado en la fecha, de que el Gobierno del Estado dijo lo que dijo, pero bien, pero es una verdad. Las verdad, que son unos salvo jóvenes de Consejo de ministro, redudar, por ver que lo pueda hacer con vida. y yo la aplaudí. Al gobierno de Pedro Sánchez, yo la aplaudí. La aplaudí, porque creo que es imperante que somos. Igual que lo habéis aprendido, plenos de atrás, cuando hablábamos de la necesidad del personal, que tenía este orientamiento, y vino la noción de censura para abrir un partícula, y manteníamos la izquierda esperanza e ilusión de que ciertas leyes se le tomaran. Pero no escribió un suelo, ha tomado otras decisiones que son buenas para el ciudadano. Por cierto, y termino. La entrevista está de Tantana 3. De momento lo debo revisar. Directora del levantar. Pero de momento lo debo revisar, posiblemente en esa posición. ¿Señor Alcantin? ¿Señor Alcantin? ¿Señor Alcantin? ¿Señor Alcantin? ¿Señor Alcantin? Todo bonito. Bueno, José, yo no he pedido que quisieras estos puntos. Nos quería explicar, porque me parecían muy desanérgicos y creo que se me debería explicar la fotografía, lo que sea desde la universidad de igualdad, y decir claramente lo que tenemos, lo que falta y lo que no nos falta. Entonces, creo que era necesario puntualizar, ya se lo he dicho. No estoy en contra de la emoción, en absoluto, pero creo que la verdad es que aquí es un tema. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Votos a favor? No, no, no. Bueno, nos pasamos al punto número 11. 12 perdona, es que claro tenía la sensación de que estaba en el 8 del mando y ya hace un trabajo perdona, en el 1.12 en el 1.12 de Esquerra y de Compromís solo es la denominación de la patria 1 de mayo de suficiente manera que nos cogera en el 1.12 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 en el 1.12.18 se aprobó instancias de este tipo de gobierno una moción nominando a un espacio como un trazo que viene a tener que es la traza que hay ay, a ver que voy a poner un trazo que viene a tener esta trazo que viene a tener esta trazo que viene a tener esta trazo que viene a tener ¿sabes que ahí se levanta en el primer momento? pero bueno, también pero yo no veo una serie de quejas en un grupo de vecinos entonces el único gobierno lo hablamos y nos planteamos y el otro gobierno en la Unidad de Mareca pues nada donde habíamos instruido un juego y el momento caído por ello entendiendo que el único gobierno y el único gobierno como el gobierno de la Unidad de Mareca debe ser cumplido la incorporación y celebración y el máximo consenso y que la gente que viene aquí estaría junto ayer por la denominación de ello pues proponemos que la denominación del gobierno no se ponga a esta plaza que de hecho nos lo ha puesto porque nos ha caminado pero como vino a pleno y que hay que ir a pleno si no lo habríamos caído pues que la denominación del gobierno de Mareca le caiga en el espacio destinado a tal fin en el parque de la Lodugia detrás de la legislación principal que es lo que se va a hacer ahora la plazita y no en el espacio aprobado anteriormente que era la plaza siendo la plaza de la plaza en el curso de Mareca y que la denominación salga de Mareca y no se desarrolla la plaza sino que se adquire detrás de la plaza del parque de la Lodugia que es donde se hagan que se hagan que se hagan parte de la plaza gracias señor Marecate votaremos a favor porque resumidas cuentas por ahora que es el 1 de mayo el trabajador aquí todos consideramos trabajadores por lo tanto ese espacio también formar parte de ellos donde sea José Vicente ¿alguna interna? ¿así? ¿es que es el interés con las calles del parque de presencia al lado de la clase de la zona el recorrido me he dicho yo lo he dicho yo desde el público ya la lo explicaré ya se ha ido como hacer no 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 yo 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 que a ver el grupo socialista vota la realidad a favor de que la proza primer de mayo que se nominó en un pleno se cambie pero lo que sé que nos parece que dejar esta cosa sin nominación pues no no parece nos parece muy alejón entonces como la falla de la industria no tiene ninguna calle en el pueblo porque creo que la legislatura anterior se hizo, creo que esta misma plaza y en aquel momento ellos querían que la calle por la que se entra a la bataza fuese la que fuese el nombre de la falla de la industria pero luego también hubo una oposición por parte de los vecinos y nos eléxito nosotros hemos propuesto a la playa de la industria que lleve una junta si estarían de acuerdo en que esta plaza se nominara plaza, falla, industria y comercio para que pueda tener también esta otra falla, una plaza porque a la lluvia viene en el 75 aniversario y la plaza de la alegría este año va a poner un pequeño momento en conmemoración de su 75 aniversario en la plaza que se llama la regla de la alegría entonces lo van a debatir en junta y si están de acuerdo en que sea esta plaza pues traeremos al pleno una moción para que se nomine como falla industria y comercio bueno, yo creo que en el marco si me permites que hay en el marco de que tenemos que hablar de todas esas calles pues esta también será la junta de las que se tenga que partir también con la data del parque en el salario pero bueno en todo caso esta función aún se debería a ver que la vamos a votar a favor para que se cambie a la zona detrás de la ágora que está entre la ágora de la Luíquia que se está construyendo y el ágora de la Francia de la luna ¿vale? ¿puedes a favor? pasamos al siguiente triunfo del doctor del día que es una moción en defensa de la gaza esta no ha sido presentada por uno de los grupos que están en el dictamiento ha sido presentada por el presidente de la que ha sido en el presidente de la en el doctor si hay una como dice en esta pero ha sido en la si en la la notificación que ha llegado al resto de los tejales porque es ahora que lo pone lo correcto que es la propuesta en el banco entonces la no sé si la quieren leer pero pueden leerlo de la manera evidente porque la en el dictado soy yo o si queréis leo los acuerdos y ya está bien después de a los incendios que la habíamos enterado os sobran los acuerdos ¿tenemos los acuerdos? ¿tenemos los acuerdos? ¿tenemos los acuerdos? la carta de su actividad bueno yo os propongo que le digo vamos a ver que aprendemos una moción de declaración consistente en el dictado de una declaración institucional con los contenidos siguientes 1 la carta es una actividad con un fuerte agro social cultural y económico en la comunidad valenciana que le dice y le dice a proyectos protegida y fomentada por los poderes públicos valencianos debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad protección de la cultura galería prevención de la ciencia efecácica y el desarrollo socioeconómico del mundo y la comunidad valenciana 2 las normalidades tradicionales valencianas son una práctica con un más fuerte rebajo social y cultural en muchos puntos de España en general y la curia valenciana en particular que merece y es el apoyo de los poderes públicos municipales y otros grupos nacionales quienes tienen el derecho de su prohibición mediante la puesta en marcha de los ejércicos legales en unos científicos de los años y al ser este rol de la ciencia se compromete a apoyar la actividad energética regulada así como instalar a los gobiernos de la universidad a apoyar esta actividad como motor de los datos públicos en el mundo rural y a la vida de los propietarios eso es lo que dice los que saca partida popular muchas gracias señor alcalde nuestro voto será a favor de esta moción es decir recalcar o subrayar con el equipo en el párrafo 1, 2, 3, 4, 5 a mitad del párrafo a mitad del párrafo que pone la gestión de la caja en el quinto en el quinto párrafo en la mitad del párrafo tiene gestión de la caja lo que queremos decir que sea buena gestión de la caja es decir hay que marcar que la gestión sea impecable donde estamos si aquí en el principio y está de la parte 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 correcto os he dicho de una manera estoy tratando de hacer un caso de que les está bien ahí no es lo que estamos a favor es simplemente remarcar dos puntos y en el punto número 3 de aquí de los acuerdos de los acuerdos de los acuerdos de quien conoce a José apoyamos la actividad cinegética regulada entre comillas regulada que se trabaje que haga una buena gestión y que esté regulada en todo momento que no se pueda ir de manos o de mal de manera ¿vale? simplemente estamos a favor apoyamos pero la gestión y el trabajo que sea bueno y regulado cuando dice la normativa existencia entonces no tiene que seguir poniendo eso por Estados Unidos ya está pero de todas formas yo cuando hay una moción que presentan de fuera no admitimos ningún tipo de moción no sé como si no se quiere cambiar simplemente queremos relojar es que ya no tenemos el acuerdo o sea yo no me lo he dicho la actividad cinegética pero ya está es que no eso es lo que es que no es que no es que no es que no no es que no es que no simplemente es una evaluación de una medita como que haya hecho ¿sigue el silencio ¿ya en verdad? Sí, sí sigue el silencio vamos a ver la moción la vamos a contar a favor pero sí es cierto que aunque las asisten ¿vale? muchas veces no se está acercando a nadie no se está acercando a nadie pero no le he sentido lo que dice la mujer sino el contrario entonces lo que hay que decir es que la normativa lo que hay regulado puede ser mejorada yo lo digo claramente ya lo he dicho lo que hay regulado puede ser mejorada y lo que ya hay regulado tiene que hacerse y en esto lo estamos trabajando desde el principio tanto el concejal de la economía como yo mismo nos estamos reuniendo con agricultores cazadores concejalía de la gente federación de impasa intentando diciendo además estamos en un punto que ya lo tenéis diciendo lo que puede mejorar en la aplicación de lo que hay regulado precisamente entonces pero vamos en cuanto que la moción dice lo que dice desde la consulta no somos previsionistas jamás porque todo lo que se oye acaba de salir normal y además la moción dice claramente apoya la financiación de la venta la voluntad por tanto lo que dice es que aquí se sombra pero la moción la presenta la asociación de la venta entonces la vamos a probar como está por lo que acabamos de decir aquí en la ley está totalmente de acuerdo en que debe estar regulado debe estar bien las leyes deben estar puestas en práctica y alguien tiene que controlar su puesta en práctica y se haga como lo que quiere hacer eso es más de que no bueno no más preguntaremos también a favor de esta moción y solo recordar que desde este ayuntamiento se ha aplicado una subvención este año porque están soportando un exceso de carga de sus funciones debido a la solución de conectos sabemos que este es un problema durable ellos también lo saben que están soportando el peso de toda esta regulación y dentro de esta ley que desde este ayuntamiento y con una modesta cantidad estamos intentando hacer que para ellos les sea para llevar nada más probablemente continuaremos con ello hasta que logremos regular la subjeturación y vuelva a ser como era el puerto una una población normal que no tenga daño para los agricultores y que los cadáveres puedan seguir pues nuestra audición y no como amor que les toca les toca ir días y día no días y día no a matar a matar a matar a matar entonces Fernando me dirijo a ti particularmente que sepas que desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyándolos para que entre y los agricultores consigamos normalizar la historia muy bien pues pasamos a la votación votos muy bien vale al punto 14 sesentos de alternidad que no hay el punto 15 son probos y preguntas acción popular probos y preguntas no tienen probos y preguntas pasamos a dos preguntas del público hay dos preguntas del público vale Vicente y Xavier primero Vicente que ha sido más rápido de los 60 no Vicente estoy a favor de la política que lleváis poco que criticáis pero tenéis una residencia notable y es la licencia del público y eso que os lo harán es a punto por favor brevedad y que se puedan despedir los plenos que nos parece muy bien y eso estoy hablando yo que soy políticos imagínate si queréis captar que no estén medidas políticas pues seamos más llevaderos en las exposiciones y más poderos después de Vicente va Xavi y después Xavi pues bueno Paco quiero agradecerte tu apoyo a la asociación Provivienda y la evolución que habéis sufrido desde que estuvisteis en la moción del 31 de mayo del año pasado seguramente porque estáis mal aconsejados por otras personas o tal pero bueno gracias por el apoyo que has mostrado ahora pues voy a matizar lo de que parece que estés en campaña ¿vale? o sea lo que no puede ser es que para nombrar a siete personas sindicalistas que han luchado por el derecho de los trabajadores para decir que estas personas o para justificar o intentar justificar que se ponga su nombre en las calles estés casi media hora diciéndonos que no habrá el milagro de todos o sea di nombre di que pelearon y ya está o sea ciñete luego ya nosotros o yo personalmente ya lo buscaré ¿vale? a ver me refiero que no hace falta que os recreéis en las intervenciones ni que digáis cuánto sé o qué bueno sois ¿vale? porque al final lo que juzgamos son vuestros hechos no lo que decís aquí o todo lo que lo que sabéis y no hace falta hacer intervenciones de tres cuartos de hora sobre todo cuando estés de acuerdo en todo ni hace falta terminar alguna moción en favor del 8 de marzo criticando la falta de financiación autonómica como has acabado haciendo y para mí eso es un acto de campaña electoral aprovechando que están las cámaras ¿vale? y te lo digo y sabes que digo las cosas como las pienso y me da igual que seas de compromiso que sean del PSOE o del propio de Izquierda Unida o de Ciudadanos digo las cosas como las pienso y es lo que a mí me ha parecido que quería justificar y ahora quería hacer una pregunta a José antes de ayer creo que los días se han vuelto a empezar las obras en la Casa de la Música me gustaría saber la fecha prevista de finalización la que tenéis en el pliego y si se ha incrementado el presupuesto para finalizar la obra si se ha incrementado en alguna cantidad vamos a ver la obra tenía que plazo desde la que buscamos tenía plazo para lanzar las obras hasta el día 7 empezaron en el 6 empezaron ayer eso se ha cumplido entonces por lo que había la empresa que ganó la primera vez cuando nos acordábamos era que se quedaba un poquito más rápido lo metamos a un punto porque fuera más determinante pero si bien el arquitecto había planteado que esto se podía acabar en general de 7 a 8 meses si alguna empresa se convertía hacerla un mes menos y le daba un mes de puntos la emoción por resumir 6 meses según los pegos que luego si ahí surge es un problema siempre se puede pedir que le dieras que no lo hacemos pero por lo general como los pegos serían 6 meses desde este momento y luego lo interesante yo recuerdo recordar que no es que ahora mismo me acuerdo las cifras entiendo como va a haber una licitación había una baja que en este caso la quitamos al 10% lo puedo decir en el momento pero no me acuerdo exactamente y en todo caso la licitación el presupuesto inicial era uno y la empresa que es con la adjudicataria nos hizo una baja que no sabía tener una baja muy alta entonces al liquidar y tener lo que a empezar hay un presupuesto que hacen los técnicos entonces se ha vuelto a licitar el precio de los técnicos no era el precio de la baja temeraria es decir la baja no era temeraria porque si no era una temeridad cada vez adjudicado la primera no lo era ojalá lo hubiera sido porque no hubiéramos las vellas pero no hubiéramos entonces vamos a ver es más cara que la que fue adjudicataria pero no es más cara que el presupuesto inicial que se cae a ver no yo quiero saber si es más cara que o sea si al final va a resultar más caro que en la primera adjudicación no más que la primera adjudicación más que la primera adjudicación la empresa y el precio de salida es el de los técnicos ese es exactamente el mismo y después estamos hablando más de que pueden hacer bajas de determinados porcentajes pero la de esto de la centro de cernos que estamos hablando es el 1.000 euros si pero todos los efectos que estoy diciendo porque hubo una añadidura que es que ah sí cuando se se abrieron los reforzados los tablino estaba bien y había que reforzarlos entonces tenemos la toda adjudicación yo quiero recordar que el primer proyecto que se hizo estaba en torno a los 800.000 euros esta empresa entró en un 60% sobre ese valor generado generaria por poco el consumo para aplicar y se acudicó por 605 mil euros con un sobre coste de 90 mil euros por esa carta esa deficiencia que no se había previsto inicialmente pero ahora con lo que se le ha pagado a la primera empresa y lo que se le ha acudicado a la segunda no se superan los 800 mil euros pero las frutas exactas vale pero supera la licitación el total el monto total superará alrededor de 100.000 euros no si el monto total respecto a la primera licitación superará los 100.000 euros que es el total más o menos sí pero me refiero que de lo que se había pagado si bien si lo hubiese terminado la primera empresa vale descontando los 90 mil euros del tejado que estaba mal vale lo que se había pagado la primera empresa y lo que se ha pagado más lo que se le va a pagar a esta segunda vaso está en torno a 100.000 euros más más o menos más o menos más o menos pero tú diré que ahí me ha añadido es que conseguimos la subvención para casar sí 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 que creciera de cien mil euros si no estoy equivocado pero bueno no nos cará le casaré a alguien no ahora no bueno os quería rogar a todos a los que vamos a ver ahora que parece que están más o menos para las candidaturas para las para las elecciones locales quería haceros una ficha cada uno para publicar las redes sociales para que la gente del pueblo los que nos conocen los pocos que nos conozcan a algunos os conozcan a ver sepan quiénes sois entonces pues me gustaría pediros a todos bueno paco tiene mi teléfono se lo puedes pasar a maría que me mandes una foto chula de los candidatos y luego pues fecha de nacimiento y un pequeño currículum profesional no político profesional no eso ya cada uno es libre de hacerlo no hacerlo el que no lo quiere hacer que no lo haga ya lo digo yo era por poneros a todos a todos puntos para que los puntos para que la gente pueda ver no 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 yo no yo no quiero el que lo quiera hacer que lo haga y el que no que no lo haga es que no voy a pegar a ningún que no es no 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 Como si parece que estás bien, nos ha ganado dos años. ¿Eh? Con los Hernández nos soñando. Se va a ganar dos años. ¿Se va a ganar dos años? No sé, la verdad. Voy a ser bastante más breve, que soy más contundente de las cosas. A Paco le quería decir una cosa, porque no sé si sabes que el rayar, el rayar, lo perfecto no existe. Pues no, a lo largo de todo, a veces, lo perfecto es mío, ni nadie lo va a hacer. Lo único que se queda, que tenemos que hacerlo perfecto. Perfecto. Lo segundo, hacemos lo que podemos con los medios que tenemos y con el tiempo que tenemos, porque nosotros, en sí, no cobramos ni uno porque no tenemos pueblo de la sociedad, nos toca también que hay todos los brazos con un chaboncillo. Y creo que de momento, estarán pocas personas que digan que en otros pueblos se está diciendo ni la mitad del bien que merece. Si lo sé. Sí. que era un formato de educación psicológica que los organismos forman la educación, solamente adoptado la educación. ¡Aplausos! 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 Cuando yo era que yo tenía que haber estado 14, no, 4, no, 16 años. Cuando había en el torneo de la gente, y más allá, cuando existe un pueblo como éste, que en el sectorial somos 40, milagros y se lleven, pero aquí no es el, ahora no sé por qué no viene. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso no era lo que iba a ser! ¡No era lo que no era lo que iba a ser! ¡No era lo que iba a ser! ¡No era lo que iba a ser! No era lo que iba a ser que no era un político ahí y que era como que viene. ¡Perdón! ¡No, no me cuento de, de esa! pero para alante más tanto como lo bancos no porque es una cosa pero es un tema que se va a pasar es un proceso de lo que sea y es un proceso de lo que te veis y te veis cuando te veis un acto de lo que te veis y yo digo bueno, pero eres un enfadador es una crítica consultiva es una crítica consultiva pero no es así pues sabe cómo cosa haya parece ser desde ese porque yo me he contabilizado del inicio de la propuesta de las calles cuando se ha presentado ese tiempo que no tenia ese proceso de marcha si, pero no, pero no hay caso si, si, resulta que está 10 minutos 10 minutos por otro lado quien me ha precedido anteriormente estaba 17 hay que repartir protesto ¿me estáis diciendo? también también, ¿tienes rollo? vale, ya no si, vamos a la cena vale, vamos a la cena no, 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 no